Santa Sede, el Papa Francisco saludó en Timor Oriental al jesuita de 103 años. El Papa Francisco saludó en Timor Oriental a un jesuita de 103 años. Como parte de las costumbres establecidas durante sus viajes apostólicos, el Papa Francisco se ha reunido con grupos de sacerdotes de la Compañía de Jesús en cada uno de los países que ha visitado en su gira por Asia y Oceanía. Aunque estos encuentros suelen realizarse de forma privada, ciertos detalles suelen ser compartidos por el Vaticano o por algunos de los participantes. Según informó Vatican News, durante su reunión con los miembros de la Compañía en su visita a Timor Oriental, el Papa Francisco se encontró con uno de los jesuitas más ancianos del mundo, el padre Joao Felgueiras, de 103 años. El Santo Padre conversó durante casi una hora con 41 jesuitas, entre ellos ocho novicios reunidos en la Anunciatura de la ciudad de Dili antes de poner rumbo a Singapur. Lo primero que hizo el Papa Francisco antes de entrar en la sala fue abrazar y agradecer por su servicio al anciano sacerdote portugués que vive en Timor Oriental desde la ocupación indonesia. En este encuentro, en el que participaron sacerdotes de lugares como Vietnam, Malasia y Filipinas, se respiró un ambiente familiar, tal y como relató el padre Nuno Da Silva González, miembro de la Comitiva Papal.